¡Hola amigas y amigos! ¿Cómo están? Les traigo una receta súper rápida y bien fácil, ideal para cuando quieren consentir o nos queremos consentir, ya sea en el desayuno o a cualquier hora del día. Espero que les guste. Vamos a necesitar queso crema, fresas, este tipo de tortillas de harina que se usan para hacer tacos, un huevo batido con dos cucharadas de leche y opcional vamos a ponerle, si gustas, un poquito de azúcar en polvo y sirope o miel. Tenemos que picar las fresas o partirlas en rebanadas de esta manera. Le ponemos una capa de queso crema a la tortilla a tu gusto. Luego vamos a poner las fresas en rebanadas sobre todo eso y si gustas le puedes agregar un poquito de azúcar. Luego doblamos la tortilla de esta forma y vamos a bañar cuidadosamente la tortilla en la mezcla del huevo con las dos cucharadas de leche. Derretimos mantequilla en una sartén, puedes cocinarlo en lo que tú quieras, yo estoy haciéndolo de esta manera y vamos a esperar 3 minutos de cada lado y va a quedar dorada de esta manera. Puedes ponerle canela en polvo si gustas también para acentuarle más un sabor diferente. Luego vamos a retirarla, puedes decorar por encima con más fresas, puedes ponerle también más azúcar en polvo y puedes ponerle miel, todo depende de cómo quieras darle el toque final. Y créeme, queda bien crujiente, muy rica, te la recomiendo para, como dije, cuando quieres sorprender a alguien y darle un desayuno diferente. Gracias por ver el video como siempre y nos vemos hasta la próxima.